Hoy estamos con Eduardo, ya habíamos hablado con él antes, pero pues para los que no hayan visto el vídeo, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre lo que hace en Samsung. Hola, yo soy Eduardo Conejo, soy de Samsung Brasil, de Latinoamérica, y responsable por la área de innovación en la América Latina. Perfecto. Eduardo, cuéntanos un poco, porque es que innovación es un término muy grande. Tú hablas a nivel de IoT, a nivel de móviles, o en general en todas las verticales. Nosotros representamos a Samsung en la América Latina, en todas las verticales, porque todo está cambiando para ser muy integrado ahora. Entonces nos tenemos desde el refrigerador hasta la Smart TV que está conectado, y también los aparatos móviles, que también son la puerta de entrada para toda la interconexión de los otros aparatos. Bueno, y hoy estamos transmitiendo desde San Francisco en el Samsung Developer Conference, que es la, yo creo que acá te sientes como en casa, porque es la conferencia de tu línea de negocios, y hemos oído una palabra que para el mercado es bastante icónica. Hemos oído a Bixby en todo, hemos oído Developer Studio y demás, pero cuéntanos un poco por qué un desarrollador debería irse por esta plataforma y no por otra. Pero, eh, como nosotros vimos en inglés, esta mañana en lo que not, de Bixby, es una plataforma que está integrando todos los aparatos de Samsung. No estamos hablando solamente de los smartphones, pero también todo el ecosistema que está en nuestras casas, y también en los carros, que van a estar en las ruas muy en breve. Entonces, cuando usted está utilizando la misma plataforma que es Bixby, usted abre la oportunidad para crear nuevas aplicaciones, integrando diferentes áreas y diferentes soluciones de productos que están disponibles. Ok, pero si yo lo comparara con otra plataforma, ¿cuál es la ventaja? Yo vi en el keynote que decían que trataban a los desarrolladores como ciudadanos de primera, les daban las mismas herramientas que se usaban internamente, ¿cierto? Eso es una ventaja, pero ¿hay alguna otra? Tanto, esto es una realidad, porque toda la plataforma es la misma que Samsung usa internamente, y también cuando usted está creando una solución, que tiene la oportunidad de llegar al público de diferentes formas, y especialmente en el caso de Bixby, que considera el contexto de la interacción con el usuario. Esto no es apenas y tan solamente un aplicativo que interpreta tu voz y ejecuta un comando. Bixby lleva en consideración todo el entorno y todo el conocimiento que tiene el usuario. Buscando la mejor alternativa de solución para aquel comando en aquel momento. Ok, y también le ayuda a los desarrolladores, ¿no? Armar toda una serie de... Así, sí, la plataforma, yo estaba en una sesión ahora poco, y fiquei muy encantado, porque la plataforma es muy accesible. Muy amigable, bastante. Muy amigable, muy amigable. Es un ambiente que usted crea lo contexto de lo... ¿La acción que se va a ejecutar o...? No, usted crea un bloco que es llamado de cápsula, que comprende todo el conocimiento de aquella área de dominio que usted está creando la solución, y después usa una otra herramienta visual que es posible mirar cómo las interacciones están acontecendo. Es muy práctico, muy simple. Sí. Yo fiquei muy encantado con esto. Estoy realmente muy interesado en empezar a practicar. Eduardo, ¿y cuáles son las reglas de enganche para un desarrollador? Si yo estoy viendo esto y digo, me gusta, me gusta esa facilidad que da la plataforma, esa realidad, esa rapidez. ¿Cómo hago para engancharme con Samsung y esta plataforma? Bueno, nosotros tenemos varios canales, pero lo principal es nuestro site en la internet, developers.samsung.com. Ok. En este sitio, cualquier persona puede acceder a todas las herramientas de Samsung, desde Bixby, IoT y smartphones, y también Smart TVs. Todo está disponible, no solamente las herramientas, pero también los soportes. Y también tiene un grupo de discusiones que usted puede colocar preguntas y los Samsung especialistas van a ayudar o otros developers también pueden ayudar. Buenísimo. O sea, ya hay una comunidad que me ayuda, me soporta e inclusive me orienta. Es muy interesante. Ok. Bueno, esto es a nivel de Bixby. Cuando hablamos de SmartThings, que es esta marca legendaria de cosas, pues por así decirlo. Integradas. Conectadas a internet, ¿cierto? Se habla también de una plataforma para integrarse a ellos, inclusive una certificación a nivel de desarrollo, ¿no? Sí, todo esto está descrito en el sitio y también nosotros estamos planeando nuevas iniciativas por la región de América Latina para el próximo año y esperamos tener nuevos contenidos y actividades que puedan envolver a toda la gente que está interesada en desarrollo. Claro. A muchos de los desarrolladores les asusta un poco el tema del idioma. ¿Podemos esperar que en los años próximos encontremos esta plataforma en idioma local, en español, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo no sé decir cuándo, pero yo creo que sí. En algún momento tenemos en español y en otros idiomas también. Ok. Inclusive pudimos vislumbrar que se hablaba de una especie de marketplace. ¿Nos puedes ampliar un poco cómo va a funcionar eso? Sí, esto es para Bixby. Les anunciaron hoy que tenemos un marketplace que abre un mundo de oportunidades para nuevas soluciones. Y las personas pueden crear sus soluciones utilizando la ferramenta que es la misma que Samsung está usando. ¿Hablaríamos de crear soluciones o cápsulas? Los dos. Porque la cápsula tiene el conocimiento de algún dominio. Esto puede ser lo core de otras soluciones. Entonces, usted puede crear una cápsula y colocarla disponible para otros o apenas utilizar de otras cápsulas que alguien ha creado y usted crear una solución usando aquel conocimiento. Las personas me hablan de estándares como Segway, Sibby y demás. ¿Podemos esperar que en el futuro SmartThings soporte más estándares? SmartThings. Hoy es asociado de OCF, Open Connectivity Foundation. Esto es lo principal organismo global que define los mecanismos de interacción para la Internet de las Cosas. Entonces, cualquier nueva evolución en esta área estará acordada por la OCF. Y como nosotros somos parte de la estructura, estaremos siempre acompañando la evolución. Yo no creo que es necesario crear un nuevo padrón, porque es un nuevo estándar. OCF es un lugar ready to play. Ok, ya está disponible, funciona, es solo llegar y sumarse a la ecuación. Toda la industria y los nuevos players van a atender los requisitos y las definiciones que están ya acordadas. Ok. Y hubo otro anuncio hoy que llamó la atención muchísimo y que la gente todavía no entiende y esperaría que nos ayudes a entenderlo un poco más a fondo. Esto de One UI, ¿cómo afecta al desarrollador? O sea, ya hay una serie de patrones que le van a hacer la vida más fácil a nivel de la interfaz de usuario. Sí, 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 sí. Esto es una evolución natural. Tiene mucho conocimiento y mucho tiempo de estudio de la última y de design de Samsung para entender cómo las personas realmente interaccionan con los aparatos y crear un nuevo flow de interacción. Para los desarrolladores, esto es un nuevo step ahead, porque facilita la creación de sus aplicativos, garantiendo que el resultado final estará acompañando las nuevas tendencias, las nuevas soluciones que Samsung también estará colocando en el mercado. Ok. ¿Todos van a estar en la misma página? Todos en la misma página. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo.